Vamos a ir combinando el aire con... Yo sé que hace mucho calor, porque es que el aire quita mucho la responsabilidad. Pero vamos a ir lo poniendo y quitando. Quiero explicar para ir, porque vamos a tener cuatro pequeñas, no sé charlas, pero van a ver ustedes como... Y esto no es solo un recital, sino un aporte de aprendizaje que les va a servir mucho a todos ustedes. Lo primero, cómo funciona un grupo como este. Vamos a ver, no me critican, ustedes saben mucho, ¿verdad? Vamos a ver, estamos hablando de... Notaron que aquí cantamos a voces, a voces. Esta rondalla está diseñada para cantar a cinco voces. Estamos cantando por cinco voces. La estructura de la rondalla no es al azar que están colocados así. Estas chicas que están aquí, es la voz de mujeres baja. Estas son las chicas, voz de mujeres alta. Presentes, por favor, voz baja. Pedro, pues. Carabelle, Gina. Voz baja. Voz alta. Liliana. Ana y Sabrina. Claudia. Isabrieta. Y aquí atrás tenemos, les voy a dejar de último, no se molesten, les voy a olvidar a entender por qué. Estos señores que están aquí son, voz, hombres, paja. ¿Presenta? 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 Mayran. ¡Hombre! Eso, Mayran Roberto de Los Ángeles. Carlos Luis. ¿Por qué? Y aquí tenemos a los hombres, voz alta. Fabio. Ricardo. José Guapín. Fernando. Alejandro. Faltan seis montañas que no pudieron venir. Grupo más altos. Faltan seis. ¿Por qué están ahorita, voz, baja, mujeres, voz alta? La mujer y el hombre, de hecho por su naturaleza, por su fisonomía, cantan octavas diferentes. Se están cantando, no, 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 no. Parecieron los mismos, pero las mujeres están, no, 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 no. ¿Me entienden? Arriba. Están en una. Entonces, cuando yo tengo solo barretos con voces baja, alta, más alta, puedo caer en el riesgo de que la primera voz, o sea, la canción, la que todo el mundo conoce, quede diluida entre todas las voces. Y al final, mira, qué lindo arreglo coral, pero no detecto la primera voz. Sí, la melodía. Si tuviera un ecualizador, si esto fuera electrónico, entonces yo primero la canto y después le meto. Fuerza. La manera de ecualizar es que tengo a este grupo de mujeres que le llamo primera voz, y que ellas van cantando en primera voz, apoyando la primera voz que a veces está allá, a veces está aquí, o a veces cambia el lugar. Entonces, para que vayan entendiendo, esto va a ser importante luego, porque vamos a hacer unos ejercicios donde yo les voy a enseñar, cante este, cante este, cante, y van a estar sintiendo cómo se arma todo esto. Y al final, les vamos a dar todos los arreglos de la frondalla, todas las partículas, letras, arreglos, dinero, seguro que se les va a regalar a ustedes. Para que tengan ese acuerdo. Bueno, aquí en que ustedes me dieron una serenata de sus tiempos, muy de la doble, bastante, entonces vamos a recordar con mucha alegría, pero vamos a trasladar pues ahora del norte, vamos a ir hasta el sur, hasta Argentina. Pero una canción que era como nuestra, y una canción que nos pide cuando amamos al menos tres cosas. Vamos, ¿cuáles son? Algo para salir. Claro, vamos a escuchar. Escuchemos nuestra canción de Argentina, tres cosas. No, 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 no. No, 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 no. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor, siempre en casa tres cosas, siempre de ellas no hay salud, pues con ellas uno libre, libre de preocupación. El que tenga un amor, que nos cuide, la salud y la patina, que nos la tire, el que tenga un amor, que nos cuide, la salud y la patina, que nos la tire. El que tenga un amor, que nos cuide, la salud y la patina, que nos cuide, la salud y la patina, que nos cuide, la salud y la patina, que nos cuide. El que tenga un amor, que nos cuide, la salud y la patina, que nos cuide. El que tenga un amor, que nos cuide, la salud y la patina, que nos cuide. El que tenga un amor, que nos cuide, la salud y la patina, que nos cuide. El que tenga un amor, que nos cuide, la salud y la patina, que nos cuide.